¿Por qué esto tiene piso de mancero? ¿Esta voz me la va a apagado? ¿Por qué tú si no me regalaste de esa pinta cosita a gastar en eso? Oiga acá que la lucha como no habla. Ayer se fue a poner las uñas en la calle. Mejor con pega loco todavía pegado, guapé. Con pega loco. Yo hago oficio, mira. ¿En qué no le caen? Estoy aportando ganas de... Lo más bonito va a ser cuando ya se caiga el tiktok. ¿Qué va a ser la liria? Digo yo. ¿De cuánto mata la putu? Mira, va bien. Oigan, la liria lo está agarrando de plata según la mesa. ¿Qué está? Lo está agarrando de plata según la mesa, mira todos los de tiktok. Esta madre tiene este... Culebra igual que miquilo. Culebra. Mira si me digna que no tengo la boca. ¿Qué está? ¿El coche? Sí. Es que te acabes de quitarlo. No, déjela liria. ¿Ya terminaste de lavar? Yo sí, en rinzo lo tengo. ¿Cree usted que ha lavado bien, Tati? En rinzo la tengo. En rinzo. Después voy a volver, mire, a entregar otra vez. Mala. 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 A todos los seguidores de la vida, mandenme, mandenme a estar en mi casa, por favor. Una casita, la casita de la blanca está bonita, de veras que está bien bonita. A mí me ha gustado la veluca. Está bonita, chiquita pero bonita, pero, este, va, como que le va a hacer otro cuarto. ¿Y el baño? A ver cuánto le va a costar. ¿26? ¿Ah? ¿26? ¡Ah! ¡Güey, madre! ¡Qué caro! ¡Zip! ¡Zip! Y le hagamos, cocinemos pasteles. Ay, yo quiero, de verdad, hagámoslo y ya puede ser. ¿Y quién no puede hacer eso, va? Yo, no hay gente que no puede, yo no te pregunto. ¿Y qué cuestas de la tortilla delgadita, voy a doblar? No, es que hay gente tan inútil. Sí, 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 sí. Y no lleva la granja. Yo lavándome el sapo en esta huachuca. Vos, allá te enjuagás, pues. Y fíjate que este es el río más limpio que hay porque el otro está más chico, ¿qué? Tener cuidado con andar botando basura allá en la calle porque van a sancionar a toda la gente con este basurero. Fíjate que yo no boto basura, yo tengo mi basurero. Me mando botando basura. El lugar, cuando está en la calle, no la recoge y la voy a meter allá en mi basurero. Ay, bárbara. Sí. Porque se ve feo eso. Katy, dígale que ya no está grabando porque diga la verdad. No, de veras. Oye, la lenta. No, pues, la lenta, ya bromeamos entonces. No, es que yo estoy dolida porque me trataste de, ya sabes cómo, no lo puedo decir aquí porque están grabando. Y yo nunca te... Ay, esta mujer hace como un año o dos años cuando juego. ¿De qué? ¿Qué recibo es eso? Oigan, es que si es zapa. Hace dos años ni uno. Oigan, muchas zapas me está diciendo esta mujer. Es que Lidia, ni siquiera, ni siquiera tengo un año de hacer más zapa. ¿Y qué quiere decir zapa? Llorada, que es ocho chambrosa. Díganme ustedes, ¿qué quiere decir zapa? Díganme, gente. Ocho chambrosa, que así es tu lengua, ¿eh? Los sapos así le espiran. Ni tengo un año de estar, de estar en TikTok. No seas mentirosa, Lidia. La Lidia, Miki, la Diana, la Güente, las cuatro zapas del ex Cuatro Casas 1. Yo salgo... ¡Oigan, es la primera! La primera zapa. ¿Cómo es la Lidia? La chiqui hasta ahora no tenía la magia, babo. La chiqui hasta ahora no tenía, babo. Pero boca más grande que la de Talapo. Bueno, yo no sé por qué yo no sé nada. Ahí sí no meto yo las manos. La Lidia era la cabecilla del chamba. A ver, oíganla. Miren que chelita, que veo mi ropa. Chelita. Yo la veo rosadita. Pues sí, pero clarita. Es rosada, pero clarita. Esta va a quedar más alentada, Lidia. ¿Ya te van a preguntar? No, por qué. Ayer así le dijo a la gente. Esta mujer, Lidia, le digo más alentada, Lidia. La Lidia, sí. Ay, sí. Ay, sí, dice. Es que miren, dice. Ay, dice. Si a mí me duele, dice. Si me duele. Ya me traté así. Yo soy desentimiento. Pero a vos te dolió, porque si no, no te hubiera salido. Ayer le hubiera dicho. Yo salí. Ayer no llegué a comer allá a la barra, amigo. Mejor pagame la silla. Ay, de veras. Mucha me debe una silla. Me la llegó a prestar y no me la paga. Pagamela. Allá está donde la jera, ahí por donde está la tierra. La ha puesto así, brocada. Quiero un 10 dólares para vos, Lidia. Oiga. Pagamela. Vos me la hiciste prestada, no me hiciste regalame. ¿Va por te voy a pasar 10 dólares yo? Dicen que cuando la Mónica te diga prestada, acordate que es compañero de los regalados. Claro. Ah, pues por eso ya no la paga. Si llega, si llega, si me... Lidia prestada. No, Lidia es que sos, 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 sos la... Esa ni la querida. Ay, Lidia, yo, eso no lo saben los suscriptores de la Lidia como es tema de la gente, porque yo le di un día. Lidia le dije yo, prestame 20 dólares. Mira, si no querés que yo suelte la sopa, me engorda ya. Me engorda ya. ¿Y qué te sabe la Lidia? Guay, tapo. Nada. Ah, no, esas son acusaciones serias. No le digo que... No le digo que la Lidia es la cabecilla del chambre, pues. ¿Cómo le voy a creer yo a ella? No creo nada. No, la verdad, mucha, yo, yo, no, yo chambre sí, no, nunca me he sacado un chambre. No, yo, yo oigo, va. Oigo los chambres. ¿Qué así? No, mira. Oigo el chambre, va. No, papá, era. No, oigo el chambre, yo, va. Pero, pues, si me sostengo yo, va. Porque no es el momento indicado para soltarlo. No, no es el momento. Ah, a ver, ¿por qué te pregunto? Para que vea, para que vea cómo está chambrosa. ¿Qué dices? Por eso dije a la Lidia de que se suelta la sopa, porque dije que cuando ahí sea el momento la va a soltar. Pues, claro. Ah, o sea, que vos, tras que tenés el cuerpo como bomba, son una bomba. Tampoco. ¿Crees que dejo cómo fuera un canal que tuviera yo, la Lidia, la Pepa y Miquel? Ay, a ellos no les gusta ya juntarse con uno, nosotros somos pobres. Somos pobres. Y la Pepa es millonaria. Oye, es millonaria, la Pepa. Va, Pepa. Bien millonaria, la Pepa. ¿Con cuántas cervezas te llevaste el día a la casa? Con todas las cervezas te llevaste. Ay, no. Ve y la toalla movándose, mi hija. Y que en final, no, que en final. Bueno, yo ya me bañé, mi hija. Yo ya la ve también, ¿nos podemos ir? A ver, hija. La ve esta queja que es, ya. Ahí te vas a estar. Andate a pie y te voy a alcanzar. Bye. ¿Dónde por aquí ya puedes irme, Lidia? De malo. Vamos a hacer un, con la Lidia vamos a hacer un verdado shot. ¿Qué? Vamos a soltar todos los chambres en un video, ya va a ver. ¿Cuál es chambre, vos? Lo que decís que tenés, que en su momento lo puedas bajar, ¿no? No, porque yo chambre así. Así chambre bomba, que diga, guau, que bruta. ¿Qué chambres, no? ¿Son los chambres, este? ¿Chambres? Suavecitos. Sí, chambresito, que toda la gente se ve la pinta de todo. Ay, pero trago este volar, mucho. Se lo trago. Ay, mamá, vamos a ver dónde está sucio para estregar. Ay, de veras, por ahí está alguien que así que graba así, ¿va? ¿Cómo? Así como estás haciendo vos. De verdad. La jera, así la, así la, y lita. Miren dónde está, es que hay que ver dónde está sucio para estregar. Miren, aquí está sucio. Hay que estregar. Esta Lidia es burlista, ahí es que uno, ¿eh? Y yo qué sé de quién estás hablando. Yo estoy hablando de mi persona, no de nadie. Ay, Lidia. Si hasta yo me la empolcé ya. No. Dame, dame, dame. Dale. 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 Ya lo lleva de 10. Dale. Dale. ¡Gracias!